Y bueno que no se diga nada mas amigos Empecemos con el unboxing Amigos todo el mundo sabe que esta es la mejor parte De los videos de los unboxing Yo ya me di la tarea de pasarle el cúter Por aqui para hacerlo mas dinamico Y bueno amigos vamos a sacarlo La compu Vean que chulada Aparte en la caja Tenemos el instructivo Con sus pasos Para conectarla y todo Nada fuera del normal Aqui vemos que Tenemos su cable de corriente Que Ahi si puedo decir que igual que todas las laptops Vienen con su centro de carga Y todo Ok Y como pueden observar La laptop es plateada Silver Como le dicen mas fresón Aqui le quito sus protecciones Aqui los mejores momentos de la vida Cuando desempacas algo nuevo Ok vamos a quitarle su plastiquito Acá con su sellito y todo Es la parte Como siempre repito La mas jugosa De cuando estrenas algo nuevo Como me siento como un niño chiquito Acá Bueno amigos como pueden observar Tiene sus respectivas entradas Una entrada de cable HDMI La de Ethernet Otra de USB Dos de USB Y auriculares Y aqui pues para la tarjeta micro SD Para cuando tienes camara Y se lo quitas O lo quieras Meter como un adaptador Como ven en el color Esta hermoso Tiene sus acabados Bonitos Como buena Computadora HP A mi me encanta Ese tipo de De modelos Vamos el primer encendido A ver que nos trae Algo nuevo Este modelo Vamos a ver Que tal prende Ya ya cambio Dice que un momento Normalmente cuando Es el primer encendido De cualquier computadora Obviamente va a tardar demasiado Porque pues Es el primer encendido Y el procesador Se va activando Todo De hecho ya parece como Los teléfonos Android De que ya te preguntan El idioma Y todo desde el principio De hecho se me hace Un estilo parecido A cuando prendes Un nuevo teléfono Se me hace como Más intuitivo Soy Cortana Y estoy aquí Para ayudarte El asistente Cortana Así como Napol tiene A Siri Aquí tiene a Cortana Y se hace Muy bien Aquí te explica Todo lo que puede hacer Cortana Si prefieres Que guarde silencio Simplemente selecciona El pequeño icono De micrófono Situado en la parte Inferior de la pantalla Se me figura Que es como Alexa De Amazon O sea Como un asistente Ya integrado Pero Cortana Ya existía desde antes Me acuerdo cuando yo tenía Un Windows Phone Ya incluía Cortana O sea Estaban empezando a incluirlo Y ya habían dicho Que nada más computadoras De hecho Mi anterior computadora Ya empezaba a tener Cortana Pero nunca la usé En realidad Pero aquí ya en esta computadora Te dan de bienvenida A Cortana Y eso es como Pues me late la verdad Porque Pues ya te van Advirtiendo O avisando Que ya Tienes tu propio asistente Personal Y la verdad Si hace las cosas Más dinámicas Y más si hay personas Que no saben usarlo bien Y la verdad Muy intuitivo Antes era como Más difícil configurarlo La verdad La verdad es que Ya llevaba como Casi 10 años Sin cambiar de computadora Si O sea No Yo creo que un poco menos Como 8 y eso Pero ya tenía Actualizado Windows De todos modos Pero no había sentido Esta sensación De un inicio Tan Amigable Entonces pues Obviamente español Pues ya sabes Hablamos español Ya otro teclado Que no No quiero omitir Ya para Irnos a Directo Y Ahora voy a conectar La red de Wi-Fi Y ahorita volvemos Amigos ya le puse La contraseña Ya le voy a picar Siguiente A ver que pasa Un momento Y ya obviamente Como toda compu Se tarda hace un ratito Y bueno amigos Como vemos Ya apareció el contrato De licencia de Windows 10 Donde dice que se acepta todo Y obviamente aceptamos Porque queremos usar nuestra compu De una vez por todas Nomás no la hace de emoción Y ya Ahora tenemos que Ir a agregar nuestra cuenta De Hotmail Ahorita volvemos Está pidiendo crear un pin Aquí lo va a crear rápido Y ahorita volvemos Y ya después nos aparece La configuración de privacidad De dispositivo Como todos los dispositivos De hecho Recalco Que ya están como los teléfonos Antes no estaba así de amigable Ya se me hace como más fácil Configurarlo Antes era demasiado tedioso La verdad Pero La verdad Se me hace muy cómodo Que esté así de fácil Configurarlo Entonces ya no me refiero a aceptar Que si queremos todo La ubicación Personalizar tu dispositivo De que quiero Creatividad Familia Negocios Entretenimiento Yo le voy a poner por ejemplo Creatividad Entretenimiento Trabajos escolares Que pues es importante Vamos a ponerle también Familias y negocios Vamos a ponerle a aceptar Que es como los gustos Que uno tiene Después nos ofrece Microsoft Esta opción de Acceso instantáneo a las fotos Que se sincronice tu teléfono Bien con tu computadora Yo en este caso Le voy a aplicar Hacerlo más tarde Para configurarlo Como calma Después nos aparece La opción de Regístrate y protégete Y ya yo voy a darle permiso De que HP Puede Vigilar Puede decirse Bueno usar la información Vigilar suena como En el acosador Y ya siguiente Ah otra vez nos habla Cortana Dice que ya casi estamos Que ocupa Afinar unos detallitos Que No te pongas desesperado Que ahí va Y ya te dice Hola Esto ya lo hacen como Lo de hola Es como lo del iPhone Amigos Por fin quedó La computadora Vaya Fondo de pantalla Tan precioso Ya sé que HP Tiene sus buenos Fondos de pantalla La verdad Me encantan los Bordes Los detalles De la pantalla Todo está hermoso Y la verdad Hay que recalcar El diseño De la computadora Que es precioso En verdad Me llenó todo el ojo Está como muy Minimalista Podría decirse Me encanta Es el estilo Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Espero les haya gustado bastante Ya que a mi me encantó Porque esa computadora la amé Con toda mi alma Y es alguien especial En mi vida Y Nos vemos en la próxima Con un nuevo video ¡Gracias! 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 Chau! ¡Gracias!